¡Hola a todos y a todas! Hoy os voy a enseñar unos atajos de unas carreras. Seguimos el camino todo recto y aquí seguimos todo recto, no hacemos curvas. Aquí habrá que saltar, por aquí y directamente llegar. Volver a saltar, así, hacer el camino. No recomiendo saltar la valla porque después saltan las cosas. Bueno, pasamos por los altos. ¡Uy! Me he saltado este camino, perdón. Pasamos por aquí, saltamos. Seguimos el camino, saltamos por aquí. ¿Vale? 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 Estoy aquí. ¿Vale? 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 Y también me viene bien porque este cadea está al nivel 14 y lo puedo pasar al 15, 1. Bueno, aquí es lo mismo Pero al revés Es los mismos atajos Que las Que la otra carrera que hemos hecho Pero en otro sentido A lo mejor me confundo por qué No, no, no Me he saltado el otro atajo El atajo que era por aquí Me lo he saltado Al revés no me va bien No, no, no Me lo he saltado Vale, siempre Cuando no hayan Muchas heridas Saltan Vale Salta No hace falta saltar Pero yo salto No salteis Sí, sí, salte Ni este Porque os he firmado Ahora Hay que pasar por aquí Girar Girar Y... Darle la flechita Salta Uy No me ha salido No me ha salido Vale No paséis por aquí No paséis por aquí Porque si os voy a trocar Es en el caballo No merece la pena pasar Y... Ahora vamos al de aquí también puedo hacer este creo creo que las tiene creo que era solo para un tiempo bueno, da igual vamos a hacer este lo malo es que no me acuerdo de la carrera tenía un poco es difícil ya de manejar muy bien y la siguiente voy vale, no me gusta estar aquí ¿Qué es eso? ¿Señó? me falta poquísimo vamos a ver vamos a ver que tal hay algunas carreras que no tienen metajos, por ejemplo esta es solo de soltar les cómoda tienen metajos son las de cross country o así tienen metajos pero a ver las que son de salto, salto no porque solo es saltar lo que hagas así y así fue bueno, no se me va bien saltar con margen creo que se notar ¿qué? con los bajitos no se ha hecho no se me va bien pero cuando salto uy bueno bueno yo sigo el recorrido uy 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 o la me falta poco hago unas carrilitas más y ya lo tengo a nivel 15 y no te digo no 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 vale 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 nice es que es maravilloso no 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 pero bueno está muy lajea del juego pero bueno así se queda y bueno joder con las calabazas de verdad no podían poner calabazas que pudiéramos pisar no chocarnos en teoría de las calabazas no nos soportan se chafan directamente pero no estoy volviendo no 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 lo he pasado casi me veo repitiendo todo no me gusta esta carrera falta súper poco vale ahora hago un rollo venga vamos a repetir la taza ok Eeeh. No, 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 no. No, 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 no. vamos a intentar hacer la carrera por ahora va a... mal, muy mal en cuanto se iba a pedir que haya de toda la competencia ahora que damos ¡No te vamos a... Madre mía Lo que faltaba Al final de la carrera tenía que fallar, ¿verdad? Y menos que me pase de nivel En serio ¡Bien! Y ahora toca el cambiamento De Colton A ver Justo, ¿eh? No sé si hacerle con este cabello No, me voy a por una buena, ¿verdad? No creo Bueno, lo he pasado de nivel Si queréis quedarnos a ver el campeonato Estáis invitados No, que habrá que esperar Bueno Mejor lo haré en el siguiente video Adiós Adiós ¡No! docto